Voy a conversar con Majo Ferreri, una de las grandes diseñadoras de la Argentina y que está acá por Buenos Aires, según pude ver anda por Casa Foa, así es que todavía no se fue, vivió en Barcelona y este año, bueno, vamos a preguntarle un poquito cómo está porque me parece que este año se está fincando en la provincia de Buenos Aires. Hola Majo, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás tanto tiempo? Qué lindo escucharte, qué linda presentación, gracias. Igualmente, 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 muy contento y bueno, esta presentación tiene que ver con aspectos de tu vida, no sos tan cambiante, tan exitosa, siempre andando con cosas nuevas, me encanta. Qué lindo lo que decís, bueno, no sé si tan exitosa, lo que sí te puedo decir es que no me quedo quieta, me gusta ir aventurándome y este es un año bastante atípico porque llevo más tiempo en Argentina de lo que me imaginaba y en el medio hay que moverse, hay que trabajar, divertirse y hacer lo que a uno le gusta, básicamente. Y Casa Foas es una de mis cosas que me gusta hacer, visitar siempre que puedo. Yo tengo mucha admiración por vos, primero porque todo lo que haces es lindísimo, pero después porque tenés un manejo de la cuenta tuya de Instagram, que es muy interesante, muy de cineasta, si te puedo poner, no sé, como que, y sé que creo que lo haces todo vos, ¿no? Lo editás, o sea, la idea, o sea, haces trabajos de películas muy cortitas. Guau, qué lindo esto, pero la verdad es que hago todo yo sola, no tengo community manager, no tengo asistente virtual, no tengo nada. Quizás los trabajos por ahí que se ven más, así como decís vos, más de cineastra, son hechos por Filmmaker cuando me contrata alguna marca que tiene su Filmmaker. Claro. Es todo hecho y editado por mí. Bueno, venías de una experiencia de vivir varios años en España, en Barcelona, y estás un poco acá en Argentina, y como bien dijiste recién, al quedarte acá más tiempo del que pensabas, te empezaste a mover. Contame cómo es esa adaptación a este país tan difícil que tenemos los argentinos. Sí, difícil pero lindo. Bueno, yo sigo viviendo en realidad en España. Este año estoy como afincada acá en Argentina, y nunca dejé de trabajar con Argentina, porque yo viajaba cada tres o cuatro meses de España a Argentina para seguir trabajando con las marcas. Pero bueno, este año trabajé más con marcas argentinas que españolas, evidentemente. Claro. Y yo lo disfruto mucho, yo lo disfruto mucho, me gusta mucho trabajar con las marcas argentinas, es más simple, por ahí, porque nos entendemos más fácil. Y me gusta mucho comunicar esas marcas que a mí me hacen bien al día a día, ¿no? O para usar con mis clientes en decoraciones o en mi propia casa. Claro. No sé dónde estás ahora, pero te vi que estabas en Casa Fua, y vi que estabas con el hipotecario. ¿Qué viste de lindo ahí? Sí, exacto. ¿Qué cosas te dan ganas de contar? Bueno, te cuento. En principio, sí, estoy junto al banco hipotecario, que tengo el honor de ser la embajadora estos meses, y mostrar todo lo que tenga que ver con decoración. Ellos se están posicionando como el banco del hogar, que lo son, y Casa Fua, obviamente, es una de las puntapié iniciales para empezar a mostrar esta faceta del banco del hogar, y ellos son sponsor. La verdad es que me encantó Casa Fua. Hacía muchos años que no iba por esta razón de vivir en España y no coincidir en las fechas que venía. Pará, te cuento un segundo. Le dije a Marcos Malbrán, el presidente de Casa Fua, le dije que es la Casa Fua más linda que vi. Mirá vos, es que realmente, pero soberbio, me pareció soberbia todas las propuestas, con mucho potencial, muy bien puestas, muy bien logradas, con mucha calidez, además de calidad, ¿no? Y me sorprendió mucho. Me dejé recorrer todo el espacio y cada uno de los espacios que me iba metiendo y descubría, me gustó mucho y me parece una linda propuesta para que todos podamos, o que les gusta el interiorismo y la decoración, se puedan acercar a disfrutar. Me gustó mucho. Totalmente. Bueno, te viniste a Argentina, hiciste una casa lindísima, ahí familiar, en Cariló, que la fuiste mostrando cómo la ibas haciendo, contame un poquito de la experiencia, porque Cariló y Pinamar están divinos en verano, pero en invierno hay que estar, aunque mucha gente se va a vivir, ¿no? Hay una cantidad de miles y miles de personas que se fueron a vivir. Yo te soy sincera, me gusta más en invierno que en verano, mirá lo que te digo. No por el clima, pero hay una paz, una tranquilidad, te encontrás con los lugareños, que cada vez son más, como vos decís, se están viniendo a vivir muchas familias. De hecho, en Pinamar, al colegio donde está yendo mi hija este año, está el A y el B, ¿no? Como en todos los colegios, y en cada aula hay entre 25 y 30 alumnos, o sea que eso significa que hay muchas familias. Mirá, una curiosidad así de lugareño, casi que me siento, ¿para llevarla te vas por la costa o vas hasta la ruta para llevarla desde Cariló a Pinamar? Me encanta esa pregunta. Mirá, para llevarla a la mañana voy por la ruta porque mi casa está ubicada muy cerquita de la salida de la ruta, entonces voy por la ruta, es un paseo hermoso, tardo exactamente 12 minutos. Claro. Es un placer viendo el amanecer cuando voy tempranito. Es un placer Johnson que queda ahí cerquita, con lo cual tengo los minutos casi contados como vos. ¿Viste? Y después cuando la voy a buscar, que voy más tranquila, paseando, o volvemos ya para merendar, vuelve por adentro, voy costeando. Mirá vos, qué lindo. ¿Y cómo te encontrás? Porque psicológicamente está bien, no pregunto los motivos por los cuales vos te quedaste en Argentina, pero digamos, ¿qué de vivir en Barcelona, en España, en Europa, a estar acá, en ese lugar que, bueno, si bien hay mucha gente que va a vivir, todavía no es un lugar para gente que no sea de ahí, ¿no? O sea, vos no eras de ahí. ¿Cómo te sentís? Bueno, yo por ahí soy un bicho raro, Macu, pero yo te cuento, a mí me gusta, en cada lugar donde me instalo, me gusta vivir, ya sea en Babio, en el medio del pueblo donde vivía en el campo, en Barcelona, en plena ciudad, y este año acá en Cariló. Sinceramente, al principio me costó un poco más bien aceptar que estaba acá en Argentina, una cuestión de enojo, porque no era lo que estaba pensado en un principio, se extendió la estadía por varios motivos, pero después lo entendí, por varias razones también lo entendí, porque viste que uno se da cuenta cuando suceden las cosas, por qué están sucediendo después. Y disfruté mucho, disfruto mucho, así como disfruto Barcelona, y estuve viviendo también en Italia, y esta etapa estoy disfrutando mucho este bosque, esta tranquilidad, esta cercanía también con la ciudad, pero también alejarte un poco y vivir más en slow como viven acá, que son todos tan amorosos, tan cálidos, te das cuenta de esta diferencia de ciudad. Me encanta, es muy inspirador lo que decís, porque yo vivo en Buenos Aires, estoy muy afincado acá, voy a Bolívar, de donde vivo, donde soy, no donde viví. vos vas a Bolívar, y ahí despejás. Más o menos, a mí ya Bolívar me aburre, pero lo amo, pero me quiero venir acá, pero digo, te admiro en el sentido de decir, yo si fuera a Pinamar, que la verdad que voy casi todos los años un mes, digo, ¿cómo me sentiría durante el invierno? Ahora fui hace dos meses, y la verdad que te debería haber llamado para ir a tomar un café, me olvidé. ¿Cómo no me avisaste? Sí, sí, me olvidé, me olvidé, fui a trabajar, fui con Cutica, con el artista, con Eugenio, fuimos juntos, paramos ahí en el Hotel Playas, nos invitaron, pero estuvimos de un lado para el otro, pero... Yo te entiendo igual. ¿Qué? Yo te entiendo lo que decís, porque eso le pasa a la mayoría de la gente, casi todos los que viven en ciudad. Te juro, o sea, me sentiría en soledad, me sentiría en soledad, extrañaría... No. Otros lugares, no sabés lo lindo que es caminar, correr por la playa, vos que te gusta correr, correr por la playa, ver el... Te veo a vos, te veo, te veo que... Sí. Ver todo desierto, al natural, viste, cómo de a poco se va empezando a vestir para el verano, viste, a mí me encanta ese proceso, y no te sentís solo para nada, porque, a ver, hay movimiento, todos los fines de semana llega gente, y cuando se va, Totalmente, solo entre comillas te decía, por estar en un lugar nuevo. Lo que me gusta de vos, y te lo quiero decir públicamente, es que vos, nada, agarrás el auto y te rajás, o estás en Salta, o te fuiste la vez pasada no sé a dónde, o te vas a, o venís a Buenos Aires, o sea, estás como si estuvieras en un lugar, a una hora de los lugares, ¿me entendés? O sea, pac, 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 o sea, tenés mucha actividad. Soy muy flexible, y sobre todo eso, me adapto a los trabajos también, y tengo una familia que me banca, y me acompaña siempre, y se adapta también, y no hace que me cueste tanto irme a trabajar sin ellos, así que es todo un combo, creo que todas las condiciones se dan para que me pueda, eso, mover de un lado a otro, a veces con ellos, o a veces sola. Majo, te hago la última, de decoración, ¿qué es lo top, lo lindo? Vos armaste una casa, me gusta, me gusta la idea de que nos cuentes, porque se puede armar una casa sofisticada, se puede armar una casa con menos plata, o sea, pero siempre buscando cosas lindas, y vos tenés cosas lindas, que supongo que algunas serán más caras, otras serán más baratas, más accesibles. Exacto. ¿Cómo armás eso? O sea, según el presupuesto, ¿qué ves en el mundo de la decoración actual? Yo creo que lo más importante, sin dudas es el presupuesto, pero priorizar en qué querés gastar, ¿no? Para que eso lo puedas lucir durante toda tu vida, que vayas a vivir en ese hogar, y sobre todo que sea duradero, ¿no? Uno tiene que gastar en esas cosas que sabe que le va a dar, no solamente funcionalidad y belleza a la casa, sino que le va a dar durabilidad. Así que creo que ahí hay que poner el foco, en lo que a uno le gusta, y le gusta ver a diario. Para mí el hogar te tiene que enamorar todos los días, así que es muy importante que elijas esos objetos, no solamente por el precio, sino por lo que te vayan a causar a vos al verlo, al usarlo, al disfrutarlo, que te dé alegría. Mirá qué bueno, buenísimo. Bueno, Majo, antes que nos veamos en el verano, si es que no nos vemos acá en Buenos Aires, le podríamos decir a la gente hipotecario que tengas una columna de programa que voy a hacer allá en verano casi seguro, así que bueno, tendríamos que hablar. Ah, bueno, sería lindo. Claro que sí, sí, lo podemos charlar, me encantaría. Acá te espero además, ¿eh? Obvio. No sé cuándo vendrá, pero acá te espero. Sí, antes del fin de año tal vez voy, pero después estaré enero y parte de febrero para hacer radio, así que un placer. Me encanta. Y bueno, y contanos de tu casa, ¿cómo estás? ¿Estás afincada? ¿La querés vender? ¿Qué vas a hacer con esa casa tan divina que armaste? Bueno, viste que las cosas van cambiando, las prioridades van cambiando, así que la casa siempre va a estar en venta, pero no es una prioridad venderla. La estoy disfrutando mucho y viviéndola al máximo, así que si llega un interesado, se evaluará, y si no, quedará como mi refugio acá en Cariló. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y cómo hace la gente en TV en Instagram? Que tenés cuántos seguidores ya, tenés más de 300.000, ¿no? No, no tengo más de 300.000, tengo 230.000 ahí, por ahí. estás ahí, estás al toque. Sí. Me pueden seguir ahí en Instagram, pero trato de mostrar un poco todo lo que sea decoración, pero a nivel hogar, y bueno, y también institucional, institucional, pero trato de inspirar básicamente y contar las tendencias, que siempre hago hincapié en lo mismo, que tus ojos van a ser los que van a decidir si es lindo o es feo, porque es tu propia casa, que no hagamos copy-paste de todo lo que vemos, sino que tratemos de que eso que vemos y que nos gusta, nos inspire para crear nuestra propia versión, y eso trato de transmitir en mi perfil de Instagram siempre. Qué bueno. El otro día vi una foto en lo de Pat, Pat Rotondo es el apellido, ¿no? En la cuenta de tu amiga. Pat Rotondo me dijo que siguen ahí en contacto, siempre está inspirándose con todos tus posteos. Sí, sí. Bueno, no, pero pará, porque te vi a vos en una foto, vos sos preciosa, estás en una casa divina, y después miro, y decía que era su casa, entonces le escribí, le dije, pará, más cuesta en tu casa, qué divina casa tiene, ahí en España es espectacular. Una casa hermosa con unas vistas ahí pegadita a un bosque y cerca a 10 minutos caminando a la playa, así que impagable dónde está Pat. Qué lindo, así que te agradezco, porque bueno, nos hicimos amigos ahí en el verano y seguiremos este próximo, así que bueno, un beso, Majo. Los lazos son mutuos, porque yo también conocí al artista Joa Patrizio gracias a vos, así que es mutuo el ida y vuelta. ¿A quién? A Joana. A Joa Patrizio, sí. Sí, sí, a Joa Patrizio. Ah, estuvo muy bueno lo que hicieron juntos. Sí, sí, Joa es hermosa. Mirá, Joa, te cuento, me traje una obra de Cutica a mi casa, me llamó y me dice la quiero, y se la compró. Me compró la obra, es una locura, es una locura, divina. Sí, gran artista. Hermosa, hermosa. Y ahí te vi a vos que también el otro día recibiste un cuadro. Me encanta eso de que las artistas empiecen, o los artistas empiecen a estar mucho en el mundo de la decoración también, porque forman parte de ese ambiente lindo, ¿no? Flores, El arte es parte de la decoración y las piezas artísticas, o sea, todo lo que tenga que ver con el arte tiene que ser parte de una casa sin dudas. Totalmente. Majo, beso grande, saludos a la familia. Gracias, Marco, nos vemos pronto, gracias por este ratito. Un beso, un placer, gracias, chau, chau. Un besito, chau, chau. Majo Ferreri, seguila en Instagram, tiene 230.000 seguidores, vive ahora ahí, vive en todos lados, pero está ahora en Cariló, mirá, me encanta, que va todas las mañanas a llevar a su chiquita a Pinamar, mirá que loco, ¿no? De vivir en Barcelona, ahora está ahí. y no,